No era una cita para mí. Era para tu hermana. Y te casaste con... Ay, Sandra, mami. Citas, mujeres, que ha tenido que quedarse incómoda. Madre santo, sacame de este hueco donde me metí. Eso, por favor, vas y me llamas a culo, ¿todo? Creo que me cambiaré acá, ¿sí? Vas a presenciar la transformación. ¿Qué? ¿Bailecito o qué? Bailecito. Bailecito. Cinco. C, 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 C... C, 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 C... Papi, háblame claro. Citas, mujeres, que ha tenido que quedarse incómodas. Pues mira, que una vez le presentaron un amigo a mi hermana. Entonces ellos salieron. Mi hermana llegó a la casa a contarme, bueno, que sí, pero que no le gustó. No volvieron a hablar y como a los ocho días volvieron a hablar y quedaron de ir a cenar. me dice mi hermana, Sandra, acompáñame, qué pereza ir sola, no sé qué, como así, desparche ella, vamos, ah, bueno, vamos. Y yo lo vi, yo, oh, Dios. Y él me vio, mmm. ¿Y estaba buenísimo? No, mira que no estaba tan bueno, pero no sé, esos hombres como feitos que a uno le gustan. Ah, ok, feitos pero terían los suyos. Sí, feitos pero sabrosos. Papi, mira esta. Yo demoré como 15 días chateando con una pelada, y hablando, y la pelada, ahí la foto, los filtros, o sea, papi, en foto era un bollito, pero la pelada no tenía ni una foto sonriendo, y yo me emocioné ya, uy, muy bonita y todo. Después nos vemos ahí en Cartagena en un centro comercial. Literal, te lo juro, que yo la tenía al lado, pero no parecía. No parecía, no parecía. Y yo la llamo, no, que estoy aquí en el punto, ella me dice también, cuando ya va así, que metíamos, estamos de frente, ¿Dónde me metí yo? No, ¿dónde me metí yo? Pero playó mucho, 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 mucho. ¿Papi, que lo cajas mate? Sí, no era igual a la foto, era puro filtro. Pues hablamos mucho los tres, hablamos, 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 ya nos llevó a la casa, y me dice mi hermana, ¿sabes? Ese era para ti. Primero no me gusta, y toda la noche yo veía como te miraba, como te hablaba, no, yo le voy a dar a él tu número mañana. Y ella no se lo dio, y él le escribió, es que, hola, Marce, ¿cómo vas? Nena, ¿sabes? ¿Verdad que entre tú y yo no hubo química? ¿Qué piensas? Le dijo mi hermana, exactamente, ya te paso el teléfono. Y ella y yo, Juan, Juan, nos atacamos de la risa, y bueno, nosotros después seguimos saliendo, nos fuimos a vivir juntos, y sí. ¿Qué? ¿Qué cuento? Dios, Padre Santo, sácame de este hueco donde me metí, cuando la pelada sonríe. Papi, te lo juro, dos dientes negros aquí. Dios, ay, 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 Dios mío, ¿qué? Yo, total, que le inventé algo, nos comimos un helado, pero yo le inventé algo que tenía una urgencia y tenía que irme. Papi, yo me fui, la bloqueé de todos lados. Pero usted nunca le dijo nada más después, nada más la bloqueó. Papi, ¿qué? Con solo ver y todo, o sea, me vendió una falsa publicidad. Eso no se hace. ¿Cómo así que se fueron a vivir juntos? Sí. ¿Así de rápido? No, pues, Sandra, Sandra es rápida, Sandra es de temer, de ya o no. ¿De sí o no? ¿De sí o no? De blanco o negro. Para mí fue como la, no sé, como la cita más rara. Pues que no era para mí, pero terminó siendo para mí. O sea, en el momento yo me hice, o sea, súper neutra, y yo los oía hablar y yo me reía, pero yo miraba como que, como que él miraba, y yo, ay, no, no puede ser. Y estaba esperando con el momento de preguntarle a mi hermana, nena, ¿qué? ¿Entiendes? Pero ella de una me dijo, ay, ese es para ti. Yo, sí, ¿tú crees? No, nena, tranqui, no, 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 yo no quiero. Pero, no, sí, ese es para ti, ese es para ti, mira cómo se miraron. Pues sí, yo sí creo que tu hermana no quería, porque si tu hermano hubiese querido, nunca te hubiese llevado. Sí, también. Sí, también. Uno cuando le gusta a un mal, lo último que está pensando es en pensar, en llevar a la hermana. Con él duramos como cinco años. ¿Qué? Pero Sandra sí dura. Sí, todas mis relaciones han sido así como de cuatro o cinco años. Pero no tuvieron hijos ni nada. Sí, ni niñas chiquitas de él. ¿Qué? O sea, en estos momentos, la historia que Sandra nos acabó de contar, tiene una hija de nueve con él. A mí una vez me pasó algo similar, solo que yo sí lo llevé más allá, porque yo descargué una aplicación de citas, ¿no? Y eso fue como cuando yo estaba empezando a hacer comedia, en fin. Yo chasté con la nena, no sé qué, profesora de universidad, era mujer, tenía como 36 años, mayorcita. Uy, ¿te gustan mayores? Igual, en fotos, bombón, divina, así, hermosa. No sé por qué no hacen eso. Entonces, póngale cuidado, como que las fotos todas eran las mismas personas, entonces yo dije, pues sí, las mismas personas. Entonces, como que seguimos hablando y luego pasamos de la aplicación a el celular, ¿no? Como a chat en el celular. Entonces, cuando yo vi la foto en el celular, la vi, pero la vi como un poquito más cerca, como que solo tiene la foto de la cara. Yo dije, no, pues igual no hay problema. Una amiga mía, pero estamos re adolescentas, pubertas. Entonces, una amiga mía se operó, se hizo la lipos, se hizo los senos, y yo, ay, no, qué chévere. En una de esas que ella se operó, pues yo la acompañé a los masajes, obviamente, uno como amiga alcahueta. Y entonces yo veía que un médico pasaba, me miraba, y yo como que... Y ella me decía, vos lo conoces, y yo no. Yo no lo conozco, pero porque ya la mirada era como... como muy intensa, como que me estaba mirando mucho, y yo como que no, yo no lo conozco. Eso quedó así. Como a los dos días me dice mi amiga, Karen, ¿te acordabas cuando me estaba... No, es que él me pidió tu número, me dijo que te lo diré, y yo, ay, no, mamá, que es que ese man está muy mayor. Porque resulta que en mi adolescencia yo tuve una etapa en la cual yo no sé... Pero salí como con tres manes... Grandes, ¿te gustaban? Sí, a mí me gustaban grandes. Como que nos quedamos de beber, duramos 15 días, ya nos decíamos beber, nos decíamos, no, qué chévere hablar contigo. No, qué chévere que tú puedas con tu conocimiento alumbrar las personas, bueno, de la parla, la parla. Cuando nos conocimos, me dije, no, llega a la casa. Entonces llego a la casa, papi, cuando yo timbro, no sé qué, abre y yo empiezo a abrir para arriba, así como, ay... ¿Qué pasó? ¿Qué era? No, grande, 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 pero grande, no solo alta, sino grande. Hermano, te lo juro que cuando abría la puerta, ella tenía que dar dos pasos atrás para abrirla completa. Y yo qué, es que, uff... Yo dije como, le dije el nombre, le dije, Tales, ay, sí, hola, ¿cómo te...? Y cuando me abrazo, yo sentí como que me absolvía, así. Entonces yo dije ahí, pues, yo era de esas meses que no pasaba nada, yo no salía con nadie, y pues, bueno, ¿me entienden? Quinceañado, ¿sí me entienden? Quinceañado y... y termiado. Entonces, ¿usted va para esa? Yo dije, va a fuego. Como era tan grata, te cargó, ven, mi amor, ven, tranquilo. No, que es que, no, que es que pedimos una pizza, yo no sé, yo tengo poquita de hambre y la nena pide una pizza familia. ¡Familial! Y comienza a bajar pizza a mí. Y yo con una pizza abriéndola así como... Y la deja coma, y en fin. Ella le dio mi número, nosotros chateábamos, 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 y chateamos como quince días. Imagínate, hasta que el tipo me invitó a almorzar, y yo no, pues que yo no podía almorzar con él, porque yo tenía que trabajar, entonces que mejor por la noche. El tipo, bueno, sí, por la noche, tranquila, fue, me recogió en carro, y yo, ay, excelente, pues, porque el tipo, pues estaba estable económicamente, linda. También. También. Cuando salimos, ¿verdad? El tipo oliendo rico, toda la cosa, y yo, no, que estás hermosa, preciosa. Ay, ay, ay. Y yo, ya, bueno, esto sí es conmigo, Dios mío, me voy a operar. Sí. Tú sabes cuántas deseamos una cirugía gratis. Y yo, Dios mío, me voy a operar. Cuando, verdad, salí con él, estábamos cenando, cuando yo lo vi que empezó a coger mucho el celular, y yo, entonces, como yo soy una persona que nunca me quedo callada, yo como que, vas a chatear o, o vamos a hablar, o me decís que yo me voy para mi casa normal. Que no, que no te enojes, tranquila. Y yo, no, pues, yo no estoy enojada. Y yo, no, pues, yo no estoy enojada, solamente te estoy diciendo como que si tenés muchas cosas, que no, que es un amigo que le estaba diciendo que le cubriera el turno, que yo no sé qué. Y yo, ah, bueno, pues, igual, si vos ves que estás muy ocupado, pues, para mi casa, porque yo soy así, a mí no me gusta perder el tiempo. Ni a mí tampoco. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, y que no. Bueno, como a los dos días me llega a mí un mensaje, era la mujer. Ay, el tipo tenía a su esposa. De verdad, parchada, una chima, nos reímos, puso musiquita, y como que empezó a bajar las luces, y como que empezó a apagar, eso parece una escena de terror, como que, ¿sabes esas escenas que se empezó a apagar la última luz? ¿Cómo está? Salió, buuuu, buuuu, empecé a apagar la luz de la cocina, el pasillo, no sé qué, y cuando llegó, bajó como la, la lucecita, y fún, se me manda. Papi, se lo juro que yo la agarraba como así, ¿tú y qué? Ella me besaba, y yo dije, bueno, vamos, y yo siento que no le hacía la voz, sino como que yo la escalaba, es que era re grande, y que por aquí, es por aquí, es por aquí, ahí, ahí, no, ahí no es, ese es el ombligo, obviamente le di mi número, para que la tipa me llamara, y me explicara la situación, porque yo no estaba entendiendo nada, y obviamente nosotros hablamos como que sí, que ya te quiero conocer, que no sé qué, que desde que te vi, el teléfono me imagino, ajo de tuyo, y obviamente nosotros salimos, y el que no, me encantó estar contigo, pero no, el me dijo, me encantó estar contigo, de cenar, de haberte conocido, no de, y obviamente yo le expliqué a la tipa, que yo con el tipo, ni siquiera me había besado, que él me había dicho, que él era soltero, y ella me dijo que no, que él estaba casado con él, que tenían una hija de 10 años, y yo como con 18, ay no, y ¿cuántos años tenía el pollero? 50, ay joder, pucha no, pero yo estaba grande la vuelta, por eso siempre le digo, que la etapa de salir con un man mucho mayor, recomiendo saltársela, y yo me sentía re mal, porque yo decía, Dios mío, yo no soy la amante de nadie, yo no soy ninguna destruyente hogar, yo no estaba emocionalmente preparada, para enfrentarme, con que yo estaba destruyendo un hogar, tenía 18, y me dio sin destruir, caña, total, y ya obviamente, al tipo lo traté re mal por mensaje, el tipo me lo negó todo, toda esa cirugía, se perdió, no me operé, ay no pues, ay no, a las adolescentes que me están viendo, como siempre les digo, en mis redes sociales, en todos lados, la etapa de salir con un man mucho mayor, recomiendo saltársela, uff, no que horror, yo no puedo decir, cual fue la moraleja del cuento, porque te puedo decir muchas, te puedo decir que, primero que uno nunca sabe, a quien va a conocer, y segundo, que si no te invitan a salir a ti, no te pegues, encontrémonos, canal RCN, que si no te permiten,